El Instituto Urensano de Desarrollo Económico ayudará a promocionar los productos de la provincia mediante distintas acciones que serán financiadas a través de subvenciones que se podrán solicitar mediante concurso público. Las acciones serán aquellas que tengan como objetivo la difusión y la puesta en valor de productos propios de la provincia de los ámbitos agrícola, ganadero, forestal, minero o artesanal, que sean característicos de la provincia y cuya producción no pueda ser objeto de deslocalización. Cada concello que esté interesado presentará un único proyecto.